Rúa, 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 Rúa. Novena de la redención Jesús me rindo ante ti, cuida de todo, hágase tu voluntad. de Padre Dolindo Rótolo. Día primero, ¿por qué os preocupáis? Dejadme a mí el cuidado de todo, vuestros asuntos, y estaréis en paz. En verdad os digo, que todo acto de ciega y de verdadera redención a mí, produce el efecto deseado y resuelve todas las situaciones más difíciles. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Día segundo. Rendirse no significa preocuparse, estar triste o perder la esperanza. Tampoco significa estar nervioso y pensar en las consecuencias de lo que te preocupa. Rendirse, rendirse significa cerrar los ojos, del alma, plácidamente, rechazar los pensamientos de preocupación y abandonarte a mi cuidado en mi voluntad, para que sea yo el único que actúe. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Tercer día. Cuántas cosas hago cuando el alma tan necesitada en lo espiritual y material se vuelve hacia mí. Me mira y me dice, ocúpate tú. Y después, cierra sus ojos y descansa en mi voluntad. En medio del dolor, rezas y me pides que actúe, pero que actúe de la forma que tú quieres. No sois enfermos pidiendo al médico que os cure. Sois enfermos diciendo al médico lo que debe hacer. No actuéis así. Rezar como yo os he enseñado en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Esto es, que sea glorificado en mi necesidad. Venga a nosotros tu reino. Esto es, que todo lo que hay dentro de nosotros y en el mundo sea en concordancia con tu reino, con tu voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto es, en nuestra necesidad decide lo que sea mejor para nuestra vida ahora y en la eternidad, según tu voluntad. Si me dices de corazón, hágase tu voluntad, esto es lo mismo que decir, tú te ocupas, entonces yo intervendré con toda mi omnipotencia y resolveré las situaciones más difíciles. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Cuarto día. Ves que el mal crece en vez de debilitarse. No te preocupes. Cierra los ojos y dime con fe. Hágase tu voluntad. Ocúpate tú. Te digo que yo me ocuparé y que te vendré como médico y realizaré los milagros cuando sea necesario. ¿Observas que la persona enferma está empeorando? No te desanimes. Cierra los ojos y di, tú te ocupas de esta situación. Te digo que yo me ocuparé y que no hay medicina más poderosa que mi intervención amorosa según mi voluntad. Te prometo esto por mi amor. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Quinto día. Cuando tenga que llevarte por un camino diferente al que ves, te prepararé y te llevaré en mis brazos a la otra orilla. Estarás como los niños que se quedan dormidos en los brazos de su madre. Lo que más daño te hace es tu razón, tus pensamientos, tu preocupación, tus deseos de solucionar por ti mismo lo que te aflige. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Sexto día. Estás intranquilo. Quieres juzgarlo todo. Te rindes ante la fuerza humana, o peor, ante los mismos hombres, confiando en su intervención. Esto obstaculiza mi acción. Cuánto deseo que te rindas ante mí, para poder ayudarte. Cuánto sufro cuando te veo tan inquieto. Satanás intenta hacer justo esto, inquietarte, alejarte de mi protección, de mi voluntad, de mi paz, y lanzarte a las garas de las iniciativas humanas. Confía solo en mí, ríndete ante mí en todo, y verás milagros con tus ojos. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Séptimo día. Yo hago milagros en proporción a vuestra redención ante mí, en la medida que no pensáis en vosotros mismos. Yo deramo gracias extraordinarias cuando estáis en la más profunda pobreza, en nada. Nadie racional, ningún pensador, ha obrado milagros jamás, ni siquiera entre los santos. Dios, Dios, realiza su trabajo divino, en aquel que se rinde ante él, y ante su voluntad. Así que no pienses más en ello. Para vosotros es difícil ver el mal, y a la vez confiar en mí, y no pensar en vosotros. Confiad en mí siempre, y veréis increíbles milagros en el silencio. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. 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 Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo. Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Octavo día. Cierra los ojos y déjate llevar por la corriente de mi gracia. Cierra los ojos y no pienses en el presente. Aparta tus pensamientos del futuro de la misma manera que lo harías de la tentación. Descansa en mí. Ponga el presente en mí. Confía en mi bondad. Y te prometo por mi amor, que si me dices tú te ocupas, yo lo haré. Te consolaré. Te consolaré. Te liberaré y guiaré. Y te llevaré en el reino de la paz, de mi divina voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre. Hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre Hágase tu voluntad Noveno día Ahora siempre dispuesto a rendirte Así recibirás una inmensa paz Una gran recompensa Incluso cuando te concedo la gracia de la inmolación Arrepentimiento y amor ¿Qué importa entonces el sufrimiento? ¿Te parece imposible para ti? Cierra los ojos Y di con toda tu alma Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo No tengas miedo Yo me ocuparé de todo Y tú bendecirás mi nombre Humiándote Mil oraciones No puede igualarse A un solo acto De rendirse ante mí Y ante mi voluntad No lo olvides No hay novena Más eficaz que esta Más eficaz que esta Porque Te tienes que rendir A mi santa y divina voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Jesús, me rindo ante ti Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo Padre Hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Jesús, me rindo ante ti Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad Cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad